La abundante riqueza de la vida marina que habita frente a la costa y en las aguas del Parque Nacional Corcovado y en la península de Osa del país será mostrada al mundo a partir de mañana a las 8 de la noche, este sábado 18 de febrero en el canal de National Geographic en un amplio documental titulado Osa, Explorando el Corcovado Azul. En este audiovisual se mostrarán los hábitats marinos y santuarios de reproducción de una variedad de especies de tiburones, rayas, tortugas, ballenas y delfines, así como otras especies comerciales claves que impulsarán la economía azul y desarrollo sostenible de esta reconocida área de conservación. Actualmente el Parque Nacional Corcovado es un reconocido destino turístico internacional, protege más de 40.000 hectáreas terrestres y marinas. La producción de este largometraje fue realizada por National Geographic y es el resultado de una expedición de cuatro semanas realizada por el equipo en el 2019. El equipo de científicos y expertos marinos locales, incluyendo científicos de la Universidad de Costa Rica y el apoyo de Osa Conservation, todos conscientes de la importancia de preservar un hábitat único en el planeta. Desde el Instituto Costaricense de Turismo nos sentimos complacidos y muy felices de informar del estreno del documental Osa, Explorando el Corcovado Azul, producido por National Geographic Pristine Seas. Este audiovisual explora y evidencia las maravillas de los ricos ecosistemas marinos de nuestro Pacífico Sur, hogar de tortugas marinas, tiburones martillo, ballenas jorobadas, delfines giradores y miles de otras especies y definido por la propia National Geographic como uno de los lugares más intensos biológicamente hablando del mundo que resguarda casi el 3% de todas las especies de flora y fauna del planeta. Disfrútenlo y siéntanse, como yo, orgullosos y agradecidos de haber nacido en este maravilloso Parque. Inundadas de una riqueza biológica marina única, las aguas frente a la costa de Corcovado son parte de un corredor de áreas marinas protegidas que abarcan el Parque Nacional Isla del Coco, la Reserva Marina Galápagos, el Parque Nacional Coiba y el Santuario de Fauna y Flora Malpelo. La propuesta de expansión del área marina protegida de Corcovado abarca un área estratégica necesaria para garantizar la conectividad entre ecosistemas clave marino-costeros en la lucha contra el cambio climático, como los manglares. También protegerá un corredor marino crítico para la conservación de especies como las tortugas marinas, tiburones martillo, ballenas jorobadas y otra megafauna marina amenazada. Según concluyó la ONG OSA Conservation, que participó ampliamente en la creación de este documental, Costa Rica se enfrenta a una oportunidad de expandir su liderazgo ambiental a otro nivel con la conservación de esta área marina.